Impactante, noticia fresca, los demócratas dicen que Biden es un lastre. Mis amigos, algunos candidatos a las elecciones de otoño evitan la presencia del presidente en sus reuniones por su baja popularidad, es tanto así, que ven a Joe Biden con una fuerte baja imagen y este hundimiento de Biden tiene preocupados a los demócratas. A Joe Biden se lo solían rifar los candidatos demócratas para hacer apariciones en reuniones. Antes de llegar a la Casa Blanca, era una figura positiva para el partido. A estas alturas de su mandato amigos, son más los votantes que desaprueban su gestión que aquellos que lo aprueban, ya que el índice de aprobación del actual mandatario es el más bajo, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía, solo 30% la aprueba, o de la inflación, tan solo 25% la valora positivamente. En este sentido, el aumento en los precios es considerado por los estadounidenses como una de las principales presiones económicas para la mayoría de los ciudadanos. El 75% califica la inflación y el costo de la vida como los problemas económicos más importantes a los que se enfrentan sus familias. También esta, la caótica retirada fue el punto de inflexión, y como si fuera poco tampoco convence en la gestión de la crisis de Ucrania, ya que para la gran mayoría de los republicanos consideran las sanciones anunciadas por Biden como inadecuadas y blandas. Dicho en otras palabras, no se siente el poder de una potencia como lo es Estados Unidos de América, ya que debería ser propicio a tenor de presidencias pasadas, como la de su antecesor el patriota. Para muchos amigos, la administración de Biden es considerada una comedia de errores que no da risa. El primer mandato de Biden no se ha medido por los éxitos, sino por los hitos que rompen récords que antes eran inimaginables. Pero no lo digo yo, repasemos las cifras, los estadounidenses están más preocupados por la tasa de inflación de Estados Unidos, y esa tasa está en su punto más alto desde 1980. La crisis fronteriza está en su peor estado en más de dos décadas. La delincuencia violenta está más extendida ahora que en años pasados, mientras que el número de estadounidenses satisfechos con los esfuerzos del gobierno para hacer frente a ella es mínimo, 24%, para ser exactos. Eso sin contar con el manejo que Biden le ha dado a la emergencia sanitaria, después de que Biden prometiera detener el virus y no imponer vacunas. ¿Y tú qué opinas? Por favor regaleme tu opinión, muchas gracias.